Muy buenas tardes a todos, gracias por enseñarnos, gracias por enseñarnos. Algunos quieren aprender inglés, nosotros preferimos aprender de nuestras jóvenes y de nuestros jóvenes que se pueda hablar distinto. Permiso, madre, permiso. Este no es un encuentro más, así que permítanme que comience pidiendo que no nos olvidemos de uno solo, de nuestras presas y nuestros presos, que son presos políticos de un régimen injusto. Y ayer, cuando pasé por acá a saludar y acompañar, dije, me preguntaron, ¿qué son las madres? Las madres son un faro. Y a la noche me quedé pensando, ¿por qué dije eso? ¿Qué quise decir cuando decía que eran un faro? Y solo un faro. Porque el faro está ahí, dando su luz, permitiendo que los barcos no choquen. Y cambia el viento y el faro sigue dando la luz. Y cambia la marea y el faro sigue dando su luz. Y cambia la historia y el faro sigue dando su luz. Y esto es lo que hace que los barcos no choquen. Así que nosotros les agradecemos que sean esa luz, para que hagamos que la Argentina no choque, como viene chocando en estos tres últimos años, duro y parejo. Por eso son un faro. Y entonces, estamos acá para dar testimonio, estamos acá para venerarlas, estamos acá para recordar, estamos acá para entender que bajo condiciones mucho menos difíciles, la lucha es la misma. que la dictadura que se llevó a sus hijos y a los hijos de sus hijos muchas veces, no solo fue una dictadura militar, fue una dictadura cívico-militar. Y los cívicos se escondían atrás de los militares para que hagan el trabajo sucio, pero eran esas familias las que se quedaran con la riqueza de los argentinos, escondidos atrás de las botas y las balas. Y hoy siguen siendo las mismas familias las que pretenden quedarse con el ingreso de los argentinos a través de otros métodos. Por eso estamos acá y por eso la veneramos y por eso no nos vamos a correr. Por eso estamos acá sin marketing, sin disfraz, sin asesores, igual que siempre, diciendo lo que creemos, haciendo lo que creemos. Ni la carpeta, ni la cárcel, ni la burla, nos van a correr de acá. Por eso estamos acá, todos los que estamos acá, madre, para acompañarlos. Cada uno de nosotros es un pedacito de todos los que estamos acá. Y en eso, construir la unidad. Ortega, dejaste el micrófono caliente. Lo dejaste caliente. Pero bueno, la verdad que nosotros queremos la unidad. La unidad con el pueblo, la unidad con los trabajadores que están acá representadas, la unidad con los jóvenes, la unidad con los que se atreven a decir las cosas tal cual son. Esa es la unidad que tenemos que construir. No le demos bola a los nombres, a lo que hay que prestarle atención es al programa. Y eso es lo que venimos a pedirle al próximo gobierno. Porque sin duda, el 11 de diciembre del año que viene va a haber otro gobierno que va a tener mucho más que ver con lo que pasó en la Argentina en los anteriores 12 años que con el desastre que está ocurriendo con los sueños y la vida de los argentinos durante estos años. Porque no solo el desastre es material, sino que están destruyendo las instituciones. Todas las instituciones, desde la justicia hasta el sistema jubilatorio. Todos se quieren llevar puesto. Y esto se va a acabar el 11 de diciembre del año que viene. Y ese 11 de diciembre nosotros, entonces, no importa el lugar que ocupe cada uno de nosotros. No importa donde estemos. Importa muy poco. No importan los términos individuales. La pelea es colectiva. Eso es lo que tenemos que entender, lo que tienen que entender todas las compañeras y compañeros. Lo que tenemos que tener en claro es el programa y la certeza de que se va a ejecutar ese programa. Tenemos que tener la certeza de que a partir del 11 de diciembre del año que viene no va a haber gradualismo. Va a haber un shock para mejorar los ingresos de la población. Los ingresos de los trabajadores. Los ingresos de los jubilados. Los ingresos de aquellos que no tienen trabajo. Porque el gobierno se va a convertir en el empleador de última instancia para que no haya un solo argentino en nuestro país. No una sola argentina que no pueda llevar el pan a su casa. De eso tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros de que el gobierno no va a tomar una sola medida para que tenga menos grado de decisión nuestro pueblo y nuestra nación frente al resto de los países. Nosotros no queremos organizar fiestitas que salgan muy bien en los medios pero que de la Argentina se lleven más de lo que llevan. En los G20 no se discute ninguna cuestión de un país sino que se discuten las cuestiones del régimen internacional. Y nosotros íbamos al G20 durante todos los años de kirchnerismo a decirle al mundo que no íbamos a permitir que el sistema financiero se llevara puesto a los trabajos de los argentinos. A decirle que no íbamos a permitir que los consejos del Fondo Monetario nos hicieran terminar con el sistema jubilatorio. A decirle que no íbamos a permitir que la globalización se llevara puesto a nuestros empresarios que son los que crean los puestos de trabajo privados. No eran fiestitas. No eran para salir a las revistas del corazón. El G20 es un lugar donde un país tiene que discutir los términos de la distribución internacional del ingreso porque no puede haber un país más justo si no hay un mundo más justo. Y por eso también va a pelear el gobierno desde el 11 de diciembre del año que viene. No para ser el que le lustre a las botas a los que mandan sino para cambiar la relación de fuerzas en el mundo y que haya un mundo más justo en el cual también hay lugar para un país más justo. El gobierno que va a empezar sin duda no va a permitir que el sistema financiero esté por encima de todas las decisiones en la República Argentina. Esto no da para más que la tasa de interés y el dólar sea de lo único que se habla es una demostración del fracaso del gobierno de Mauricio Macri. ¿Quién habla de economía en este gobierno? Si hasta el ministro de Industria está cambiándole cheques a las empresas PYME sin llevarle ninguna propuesta para mejorar la productividad, para mejorar el empleo, para mejorar la capacidad de producción en la Argentina. Es solo financiera la propuesta de este gobierno y en ese camino vamos a seguir perdiendo puestos de trabajo tras puestos de trabajo. lo escondan como lo escondan, metan preso a quien metan preso y hagan el marketing que hagan. Hoy las familias argentinas tienen menos capacidad de vivir y de soñar que tres años atrás. Y esa es una realidad que ya nada puede esconder y nada puede ocultar. Y en términos económicos, por último, seguramente el gobierno que empiece el 11 de diciembre del año que viene no va a permitir más que los servicios públicos sean un mecanismo para que tres o cuatro le saquen a 44 millones la plata todos los meses para convertirla en dólares y llevársela afuera. Algunos creemos que no puede haber en un país que quiera ser libre, justo y soberano empresas de servicios públicos en manos privadas. Y eso creo que es una consigna para el año que viene. Porque los servicios públicos, queridas madres, son los derechos humanos después de todos los derechos humanos que ustedes lograron conseguir en este país. Es una nueva generación de derechos humanos para nuestro público. Los servicios públicos son determinantes en la vida de nuestras familias que tienen que cortar el boleto para ir a trabajar, tienen que prender el gas para dar de comer o para calefaccionar y tienen que prender la luz, tienen que hablar por teléfono. Los servicios públicos son todo eso y por eso mismo no podrían, no deberían ser una variable de rentabilidad de ningún empresario que está pensando cómo llevarse los dólares de Argentina. porque nos cobran pesos a cada uno de nosotros, nos saca esa plata, la convierte en dólares y la fuga del país. Pero además de todo eso, los servicios públicos también son una variable estratégica en la productividad de las empresas de la República Argentina. No puede ser que en Argentina haya que echar trabajadores para poder pagar la boleta del gas y de la luz. Ese país está totalmente patas para arriba y no tiene ninguna solución por este camino. Así que con todas estas cosas en el corazón y en la cabeza yo creo que tenemos que hacer un planteo humano. Todas estas son cuestiones de números pero estas cuestiones de números son las que en definitiva determinan que la mamá no pueda llevar la comida a la mesa, que el papá salga de la casa o muchas mamás salgan de la casa diciendo que no pueden conseguir trabajo y vuelven con la cara larga, que muchas abuelas y abuelos ya no tienen la posibilidad de llevarle a sus nietas y nietos algún regalito. Nosotros también, el campo popular también tiene derecho a pensar en regalitos para las nietas y los nietos. Esto no es una cosa solo de los que más tienen. Y entonces cuando nos invitan a que seamos racionales cuando nos invitan a que seamos más abiertos somos muy abiertos y somos muy racionales. Si nos quieren definir la racionalidad como entender que el 1% de los habitantes tiene que tener el 50% de la riqueza y el 30% de los habitantes no tiene que tener nada y el 20% tiene que tener muy poquito yo no quiero ser racional. Yo no quiero vivir explicando una realidad que nos ofende y que nos mata. Yo lo que quiero es entender esa realidad porque el mundo está ahí para cambiarlo y la Argentina está para que la cambiemos. Así que organicemos, ¿no? Para que a partir del 11 de diciembre del año que viene estemos dispuestos a cambiar la realidad cualquiera sea la relación de fuerza que haya. vamos para adelante con mucha alegría como nos enseñaron las madres. Convirtamos el dolor en amor, convirtamos la tristeza en alegría y convirtamos la desesperación en acción para terminar con una situación que nos agrede y nos ofrende. Muchas gracias madres, muchas gracias compañeras y compañeros, muchas gracias a los trabajadores, a los periodistas, a los jóvenes. Ni nos doblamos, ni nos rompemos, seguimos caminando al lado de las madres de ese faro increíble que nos alumbra el pasado, el presente y el futuro. Vamos a volver.